El juego de The Evil Within El juego de The Evil Within El juego de The Evil Within Tenemos el link debajo del video en la descripción Nos ha encantado Nos parece que se ha hecho un trabajo muy muy bueno en la jugabilidad En la inmersión En la ambientación del juego Toda persona que en el pasado haya jugado a cualquiera de los Resident Evil Y mejor si fue a los primeros, al 1 o al 2 Debe probar este juego Porque la verdad es que Es una especie de viaje al pasado En sensaciones En jugabilidad En transcurso de la historia Es tremendo este juego Saben que Bueno, los que han visto nuestro análisis en Viciadosmazmili.com Saben que le hemos dado un 9,5 Una de las notas más altas que hemos dado a un juego Y la verdad es que Creemos que muy merecidamente se ha llevado Esa nota Ha habido mucha crítica con respecto a Hasta que punto el juego Era lo que técnicamente Se podía esperar de la nueva generación Y en nuestro análisis comentamos que Es verdad que Tiene ciertos Ciertas carencias En cuanto a textura Demasiado plana Ocasiones en las que hay cierto Popping en el fondo Una definición De Ciertas partes de los escenarios No demasiado Afortunada Pero Quitando ese problema Y es por lo que le hemos quitado ese medio punto El juego es Largo Inmersivo Variado Con muchísimo carácter Adictivo Y es De lo mejor Que hemos podido probar en esta nueva generación Sin duda Si técnicamente hubiera estado al nivel de otro Grande del género Como Infamous en ese sentido En el sentido técnico Le habríamos puesto un 10 Porque Las sensaciones que nos ha despertado Han sido Brutales Si es cierto Que Creemos que El juego se disfruta mucho mejor Como decimos Si ha jugado A A las otras partes De Resident Evil ¿No? Sobre todo a las primeras Como decimos Porque Evoca tantos momentos Que realmente Sube La valoración Que se puede hacer del título ¿No? Pero incluso así Incluso aunque no Aunque no lo hayas podido probar Esos juegos De hace unos años Merece Totalmente La compra Y merece totalmente El estar Las 17-20 horas Que seguro Vas a estar en el modo En el modo Historia ¿No? En la aventura Es el modo que tiene el juego El modo principal Eh Porque Es Hasta tal punto adictivo Que Hacía mucho Que no encontrábamos Un Un videojuego Con una 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 alta capacidad adictiva Como lo es este ¿No? Eh Como decimos La ambientación Es una de las cosas Que nos Ha agradado Mucho Hay Muchas localizaciones En exteriores En interiores Habitaciones Estrechas Eh Claustrofóbicas Lugares más amplios Eh Mucha variedad De enemigos Aquí estamos viendo Este jefe Que es una especie De Lobo Mutante Y que bueno Que nos lo estamos cargando A base En este caso De Ballesta Eléctrica Y ahora con el Francotirador Para debilitarlo incluso más Era bastante duro este Sobre todo porque Había una escasez Extrema De munición Más que en otro jefe Y bueno Eh Mientras nosotros Estamos aquí Intentando deshacernos Del Nuestro compañero Nuestro compañero policía Está al otro lado De la verja Tan tranquilo Y sin hacer nada Con la escopeta Vamos a darle Los últimos Los últimos golpes Y decimos que no Esto bastante Todo tiene Dos niveles de dificultad Al principio Recomendamos que se ponga En el primer nivel Porque el segundo Es extremadamente duro Y puede llegar a frustrar Bastante Ya lo hace Este modo de dificultad Aquí ya lo hemos matado Ya Pero bueno El modo de dificultad Máximo es El segundo modo de dificultad Es Verdaderamente complicado Este rival Este rival Nos tuvo Hartos de enfrentarnos A él En varias ocasiones Aquí vemos como se arranca La cabeza Es algo Bastante interesante Que hace un jefe ¿No? Muy gore el juego Muchísima dosis de sangre De vísceras Y de Vamos Solo recomendable Para Para mayores de edad Tal y como Pone en su Teníamos que Conseguir Tirarle Arpones Para debilitarlo Aprovechar ese momento En el que se debilitaba Nos dejaba Lo que se llamaban Eh Piezas ¿No? Que podíamos coger Para crear otros Arpones Y que era totalmente Imprescindible hacerlo Porque Si no No había manera de matarlo ¿No? Con balas normales No le haces nada Aquí nos había roto Esa manivela Así que teníamos que Conseguir nosotros Esta Y la parte final De este jefe Era conseguir Colocar esa manivela En una de las Tuberías De gas ¿No? Y conseguir Cerrarla Para poder escapar Por una zona Que estaba Anegada de gas Y que no nos permitía respirar Aquí Con esos dos arpones Lo hemos vuelto a matar Cogemos estas piezas Como decimos Para Conseguir más arpones Y más munición De la ballesta Aquí le dábamos Otro Arponazo Y Ya quedaba muy poco Aquí otro Más Y ya se volvía A morir Y podíamos ir Corriendo A coger Más piezas Porque Todavía no habíamos Acabado con él Colocábamos aquí La manivela Pero evidentemente Él no iba a permitir Que La Giráramos Con tanta libertad Así que Teníamos que matarlo Una vez más Este es el menú En el que podemos Elegir Las armas Que tenemos A nuestra disposición Tenemos cuatro Que se pueden llevar De manera fija Lo hemos congelado aquí Inmovilizado Para dispararle Con el francotirador Cuatro Como decimos Que se pueden llevar De manera fija Y otras Que son Las que están En ese menú Que acabamos de mostrar En el que podemos Ir Alternando Entre las que ya tenemos Esas cuatro Pues modificar Nuestro Nuestro inventario Aquí sí que podíamos Girar libremente La rueda La llave Y podíamos escapar Finalmente Esto no es un jefe Pero lo queríamos mostrar Porque nos recordó Mucho a la película De Catherine Zeta Jones En la que tienes que Ir evitando Hilos Que producen Explosiones Utilizando esta Habilidad De ir agachado Y el más Ligero Despiste Producía que Saltáramos por los aires Lo cual sucedió En varias ocasiones Pero bueno Finalmente aquí Estamos mostrando Cuando ya lo conseguimos Era solo un camino Imposible Para poder evitar Todos los Los cables Explosivos En nuestro paso Como vemos Íbamos consiguiendo Distintas piezas Que luego Podían ser Muy muy útiles Como decimos Mucha escasez De munición Típico en el juego De Mikami Lo cual Produce mucho estrés Y mucha necesidad De explorar Todas las zonas Por eso decimos Que el juego Dura 17-20 horas Mínimo A mi me duró 20 horas y media Y nada Aquí Nos enfrentábamos Este jefe También era bastante Puñetero Aquí lo habíamos Inmovilizado Y le íbamos a meter Muchísima dosis De explosivos Arpones Y todo lo que Tuviéramos por ahí Un explosivo Otro Un tercero Cuarto Y aquí Y aquí ya Lanzábamos este Electrificado Y a la más mínima Que nos despistábamos Nos iba a ser Lo que vemos ahora Aprovechamos La escopeta Una Dos Tres Y ya Yo aquí ya lo había matado Pero el ansia De seguir disparándole Por si acaso Estaba vivo Pues hacía que Que le siguiera mutando Bueno no No lo habíamos matado No lo había matado del todo Era Era ahora Ahora era cuando moría Le faltaba todavía El El Tiro de gracia Aquí teníamos que Escapar de un tiburón Teníamos que Nadar rápido Para que no nos cogiera Vamos a irnos aquí A este coche Que tenemos enfrente Evitar a ese francotirador Que también Entraba dentro del loco Disparábamos a este cadáver Para que Abriera esa puerta Tenías que nadar muy rápido Porque si no El tiburón te pillaba O la puerta se cerraba Con lo cual El tiburón te pillaba Así que bueno Aquí ya lo habíamos conseguido Y nada Esta zona interna Aquí ya es el final del juego Para los que no quieren verlo Y tener mucho spoiler Mejor que Dejen de ver el vídeo ahora Pero bueno Para los que sí que lo quieren ver Eran varias fases El jefe final Primero tenías que Conseguir esquivar Esas Manotazas Que te daba Contra el edificio Aquí te cogías Y te tiraba Casualmente Hacía esta furgoneta Con el detallador Muy Oportuno Todo Y nada Teníamos que meterle ahí Bastante Munición En los sitios Que nos van señalando Ahí en rojo No es muy complicado Este jefe final Porque Hay varios puntos de control La dificultad Más bien Extrañaba la parte De hacer Pintería En los puntos Que iban diciendo Y bueno Aquí Después de darle Varias veces Se cabrea Y te tira Para arriba Con toda su rabia Con lo cual Yo aquí me asusté Porque fíjense que Acabo Ensartado En esa Viga de metal Pero no estábamos Muertos Porque Afortunadamente Después de que veamos Aquí esa imagen Del jefe Sale Este camión Que deja Un cadáver Que tiene Un bazoca En sus manos Y que no podemos Desaprovechar Como decimos Muchas Partes oportunistas En este ejercicio Muy intenso Tenemos ahí Todas esas Todos esos Cañones Y tenemos que ir Disparándole Para ir Debilicando Y hacer que cada vez Tenga Menos vida Aquí ya se nos señala Que punto hay que hacer Que punto hay que hacer Que punto hay que hacer Tango Y nada Ya aquí Estaba terminando Hay una Parte en la que todavía Le voy a hacer Para matarlo del todo Y como decimos Muy recomendable A todo el que le gusta El género Del terror Y de los juegos De acción Debe hacerse Con este juego De Mikami Una vuelta al pasado Con la nueva generación Y por tanto Y por tanto Esperamos que les haya servido Este video No olviden suscribirse Al canal Y darle a like Pásense por nuestra web Si quieren ver el análisis Completo Del texto Y nos vemos En el siguiente video Viciados Un saludo Gracias